Ahorita, digamos, la oportunidad que usted está viviendo, pues, ya rodeado de una familia, de, pues, en el ámbito profesional, en donde ahorita usted, la situación de vida que usted lleva ahorita, por ejemplo, ¿qué análisis hace de aquellos momentos que, a la distancia, aquellos momentos duros y difíciles que pasó, secretario? Mira, todo lo que me ha permitido tener esa experiencia de vida, lo llevo a un contexto y trato de llevarlo a la orientación a todas las generaciones con quienes he estado conviviendo. Desde mis hijos, quienes están a mi alrededor, y siempre les digo, les trato de inculcar que todo se puede hacer, todo se puede lograr, si hay una claridad y, sobre todo, dedicación. O sea, por eso, cuando va uno teniendo circunstancias en el ámbito tanto familiar, laboral, y que seguía yo viviendo experiencias, creo que te vas, te vas, te vas fortaleciendo tanto y, además, el seguir perseverando en el ámbito laboral, no hay, no hay nada que pueda, que pueda ser adverso y lo adverso lo tienes que convertir en una actitud de que se puede lograr, que se puede hacer. Y esa es otra parte también, la actitud. La actitud en las personas y en mi caso, imagínate, imagínense cómo, cómo me llevo horas y horas platicando con mis hijos, imagínate cómo. O sea, también en esa parte sí he sido, y en pláticas, y les empiezo a platicar historias, historias, experiencias. Entonces, los concientizo muchísimo. Y los aterrizan, ¿no? Y sobre todo.